El show comenzó a eso de las 23 horas, con todo el romanticismo de las canciones de Marco Antonio Solís, interpretadas por su doble oficial, seguido por todo el reggae del grupo Chamán Escribo, donde los más jóvenes disfrutaron de su show en el escenario, y a eso de las 3 de la mañana, todo el mundo bailó al ritmo de la banda Los Parientes de Jimmy Navarro. El presidente de la Junta de Vecinos, Jorge Luna, señaló estar sorprendido y muy contento con la participación de la comunidad en esta versión. Escuchemos sus palabras. Por su parte, el administrador municipal de Montepatria, Robinson Laferte, resaltó la labor que tiene el municipio en estas instancias culturales que permiten resaltar el patrimonio de todas las localidades de la comuna. Este es un espectáculo que se viene ya transmitiendo hace más de 41 años, y por lo tanto es parte del patrimonio de la comunidad de Rapel. El municipio ha tenido un rol importante en la organización, acompañar a sus dirigentes, hemos visto a la oficina de gestión territorial muy motivada en este tema, y es lo que el alcalde también ha querido plasmar en seguir trabajando junto a la comunidad y llevando adelante este espectáculo tan importante como es el Festival del Río Rapel. Francisco Aspen, turista de La Serena, manifestó que este festival es muy entretenido, ya que siempre trae artistas de gran categoría a una zona tan alejada como lo es Rapel en la comuna de Montepatria. Este próximo sábado el Festival de la Canción del Rapel finaliza su versión y contará con la presentación del doble oficial de Elvis Presley, Koki y su banda tropical ranchera, y el humor de Risas.com. Si deseas asistir, puedes adquirir la entrada en la sede social de Rapel, donde el valor es de 5.000 pesos por adultos y 2.500 por niño. Regalarte el labial lacta en un plato de cereal, llevarte al espacio si verás.